No vienes, no vienes No vienes No vienes ¡Vamos a reggae! ¡Somos para la music! ¡Y ese 25! ¡Ese más en sus ríos! ¡Allá vamos a reggae! ¡Vamos a reggae! ¡Vamos a reggae! ¡Vamos a reggae! ¿Qué será mi Dios? ¡Vamos a reggae! ¡Y ese 28! ¡Vamos a reggae! ¡Vamos a reggae! ¡Vamos a reggae! Y de mi padre, y de mi amor Rando de los de mi patria Y de los de mi padre, y de mi amor Y de mi amor ¿Cómo goza? ¿Cómo baila reggae? Rando de los de mi patria De los de mi padre, y de mi amor Rando de los de mi patria De los de mi padre, y de mi amor Písalo 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 Eso ¿Dónde sea la gente, Mose? Las familiares, amigos, ustedes, levanten la mano, ¿ah? Los familiares de Australia, levanten la mano Los que me iba a hacer así, tu quiero, mano arriba Les voy a dar la mano Arriba, arriba, arriba esa mano, arriba, 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 arriba esa mano, arriba Písalo, vengan Písalo Intercasa de venoso Písalo, vengan Písalo 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 Bueno, a ver, y ahora, y luego. Bueno, a ver, y ahora, y luego. Y si vuelves hacia mi lado, te diré cariño gracias por tu adiós. Y la mano se rirá, y la mano se rirá, y la mano se rirá. ¡Eso! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar!